Este proyecto de ley ordinario tiene dos objetivos. Por un lado, acercar el sistema de justicia al ciudadano, sobre todo en municipios categoría 6, en zonas rurales, pues donde es imposible por temas de presupuesto crear un equipo judicial en esas zonas, en San Vicente del Caguán o en Puerto Asís, Putumayo. Y lo otro, pues es resolver unos temas de los inspectores de policía y darle las herramientas necesarias para que ese acertamiento del modelo de justicia al ciudadano, pues termine resolviendo los problemas que tenga cada uno y cada una de los ciudadanos. Pero en el transcurso del diálogo con los senadores y senadoras, han surgido tres preocupaciones. Una de las preocupaciones es que un número importante de inspectores de policía tienen una formación técnica y por tanto su profesionalización podría significar que su cupo o que su puesto entre en un concurso y pues tienen una experiencia grande. Lo que hemos decidido es que se les va a dar la oportunidad de la profesionalización y que en todo caso se les conservará su experiencia a la hora de revisar su nominación. Vuelvo y repito, aquí lo que buscamos con este proyecto son dos o tres cosas. El fortalecimiento de la institucionalidad del país vía que se le presten los servicios jurídicos, judiciales a la ciudadanía vía inspectores de policía, que es lo más concreto que tenemos. Fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de equipamientos en cada uno de los municipios sin que esto afecte ni nóminas, ni presupuestos, ni cree burocracia y la posibilidad de que los inspectores de policía vayan un poco más allá en temas de pedagogía. Así que yo les agradezco mucho a todos y todos los senadores por el apoyo.